Y aquí estamos por fin, aunque no lo crean, después de más de, bueno, como de una hora que estuvimos ahí en el banco esperando y esperando. Aquí va mi pedacito de vida entera. Miren, ¿no le gusta caminar en el zacate? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué hay, mi amor? Mami, yo, mi mamá. ¿Qué, amor? Y los traje aquí un ratito nada más, porque me falta regresar a hacer de comer. ¿Qué pasó, amor? Caminar, mamá. ¿Caminar, mi amor? Mira, mamá. Unas flores, mamá. Unas flores. Mira, flores, flores. ¡Guau! ¿De qué color son esas flores? Amarillas. Amarillas. ¡Qué bien! ¡Guau! 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 ¿Estás bien? Sí, mi vida. Ok. Vamos, avanza. ¡Mamá! Vamos, avanza. ¡Guau! ¿Por qué? ¿Por qué no se suba? Ya le está diciendo que no se suba ahí. ¡Guau, mamá! ¿Por qué no se debe de subir tu hermano ahí? ¿Por qué? No, avanza, mamá. ¿Se puede lastimar? La resbaladilla está tirada porque esta está mojada. Vamos. Ya, avanza, mamá. La voy a deslizar en esta. Vamos. Ok, pues la voy a deslizar en esta. ¡Guau! Aquí está. ¿Está caliente? Vamos, camina. ¿Necesitas ayuda? No. Sí. Ok. Sí. Dame tu mano. Eso. Abajo. Eso. Vamos a jugar. ¿Quieres subirte a la resbaladilla de aquí? No. Aquí. Mami, la gigante está mojada, pero esta no. Está muy mojada, papi. Bueno, poquita. Ok. Eso está mucho, esto está poquita. Hasta allá se desliza. El sol está más o menos caliente. Mira. De repente no se siente, pero después de un rato está caliente. Hasta que la deslice y está un poco mojado. Oh. Oh. Y to' blucon. A ver, súbanse un ratito. Y también to' blucon. También. Voy a secar. Ah, mi señor de la hora. Vamos, jueguen un ratito porque saben que estoy viendo que ahí está una cinta amarilla. Miren. Que creo que no podemos estar aquí. Creo que eso significa. No te vayas a caer. Vamos, vamos. Tú puedes. A eso muy bien, muy bien. Muy bien, mamá. Muy bien, hijo. Muy bien, mamá. Ya casi lo haces, mi amor. Casi llegas. Tú lo vas a lograr. Qué es, amor. ¿Qué es, amor? Azul. ¿Quieres subirte a la resbaladilla? No. Adel. 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 ¿Quieres subirte a la resbaladilla, Adel? Aquí no hay columpios, ¿verdad, hijos? No, están allá. ¿Dónde, pa? Ahí. Ah, sí es cierto, allá. Sí, ya los vi. Sí, sí. Ahí están. ¿Quieren subirse al columpio? No, quiero. Sí, dame aquí ahora. Ok. ¿Vas a subirte a la resbaladilla, mamá? No. ¿Está muy caliente? Sí, mire. Corte. Corte, mamá. Está caliente, mi amor. ¿Sí? Es este. Ay, no, Dios mío. Es este, corte, mamá. ¿Te queman las manos? Es mi mano. ¿Quieres bailar? ¿Quieres cantar Pimpón es un muñeco? Sí. Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón. A ver. Se lava la carita. La carita. Con agua y con jabón. Cántala. Sí. ¿Por qué no? Ok. Diles bye. Bye. Voltea. A ver, ven. Diles bye, Sandy, seguidores. Bye, bye. Bye, bye. Voy para allá, mamá. Ok. Voy para allá. Bueno, pues los voy a dejar. De aquí nos vamos a ir a mi casa. Me voy a quedar un ratito muy pequeño aquí jugando con los niños. Y de aquí voy a ir a mi casa a comenzar a hacerles de comer a los niños. Así que los veo en mi casa. Adiós. Pues...